Vale, vamos a jugar el nuevo modo, eh. Día de carreras en escuadrón. Así que ya podéis correr. Ah, que es nuevo, hostia. Bueno, me he dejado ar... por ahí puesto de fondo. Escucharéis a Arkano ahora de fondo. Chicos, os quiero ver. Como libre. Sí. No sé que está haciendo Arkano, pero la está liando fuerte, ¿ves? La lío, la vuelvo a liar. Lamentable, espectáculo. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Pero, ¿Pedro cómo puede ir el primer? Joder, no lo sé. Pero con la movida. No. Por el camino no hay nada. No hay ningún obstáculo contra el que chocarse. No hay nada. Pero es lamentable. Ojo, que nos pega el ventilador. A mí me ha dado, pero esquivadinha. En toda la boca. En toda la boca. Vamos. Ojo, cuidado. Una croqueta. Sí, pero hemos pasado lo importante. Eso es. Cuida, cuida con este. Eso, nada. ¡Ay! La madre que me parió. Adiós. Mira, mira, Pedro, ¿dónde está? No. Entró ultimísimo. Ultimísimo para mí. Eso pasa cuando apura ahí. Te importó más la partida que invitar. Muy feo todo. Que no, hombre, Angelo. Pero para dos puntos que le quedaban a Héctor para ganar, señor. ¿Qué hacemos? ¿Salimos y te invitamos para dos puntos? Paneadísimo. Lo suyo era esperar, hombre. Claro, papasito. Sabes que si es inicio de partida te invitamos. Tienes que cambiar la tostadora, tío. Claro. No puede ser. No puede ser que con esa tostadora, tío, no puedes jugar, tío. Posiblemente. Claro. Yo te digo que con el PC que tenía antes que este ni el de los patos se me hubiese abierto. O sea, imagínate. A ver, vamos a poner. De hecho, con el que tenía antes hasta editar me costaba. Con eso te lo digo todo, señor. ¡Claro! ¡Echate... ¡Echate una! Le damos... ...puntos. ¡Puntos! ¡Como hermanos! Ahí está. ¿Te importó la partida que invitar? Si hemos jugado para invitarte sobre todo, cabrón. ¡Te importó, pito! ¡Valiste, pito! ¡Valiste, pito! ¡Valiste, pito! ¡Valiste, pito, angelito! ¡Valiste, pito! ¡Hombre, arcanito! ¡Hombre, arcanito! ¡Hombre, arcanito! ¡Hombre, arcanito! No habéis palmao, ¿no? ¿Cómo? Que aún no habéis palmao. Acabamos de empezar. Me voy a echar una y... Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ah, que le vas a echar una y te piras ya. Y me piro a... Cambio a Fortnite. Ah, eso. Se va a forniticio. Sí, es que tengo subido dos pases, tío. Ah... Me parió. Vale, vale, vale. Ya, tío. Pues nada, nada. Dale, dale, dale. Dale, si quieres, pampasito. Si estabas jugando en tu Solink. No, no estaba. Sí, con Luis y vídeo. Mmm. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Genial, genial. Oh, eh. Silva Luis. Grande el tío. Venga, vamos. Venga, os dejo por ahí. Bueno, Arcano. Un abrazo, señor. Y todo. ¡Hala! ¿A dónde voy? No, 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 no. Fatal, fatal. Oye, la första… Ah, una necklace... No, no. Qué perro, eh. Perra. Uy, chuchucha. Ya, pereza, oye, мужico. Oye, muchacho, muchacho. Señora, su hijo está viendo porno. ¡Mira, mira! ¡No! Ahí estoy ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira como como fruta! ¡Ay, qué rico los arandanitos! ¡Maldre mía! Pero si es que no llego Hay uno que se... ...a otro team ha llegado Porque si no, mira, estoy con el clank aquí, ¿eh? Lamentable espectáculo ¡Epectáculo! Yo he entrado primero por delante de Pedro ¡Ojo, eh! No me lo puedo de creer ¡Incredible mission! ¡Mira estos! ¡Madre mía! ¡Ay, la fresa! ¡Algo así, ya! A ver, si algo así... No, si algo así, ya sí ¡Ay, el polleto! El pollito ya ha llegado ¿Algo así, algo así? Estos no llegan ¿Qué estás haciendo, Héctor? ¿Qué estás toqueteando? ¡Oh, mamá! Descubriendo movidas de mi mando nuevo ¡Ah! Entiendo, entiendo Vale, así ya no voy a volver a pulsar un botón accidental en la vida Como mucho que pulso para verlo Lo siguiente que voy a tener con este mando Vamos a ver el piqueto ¡Ay, el piqueto! Luis estaba aquí y allí A los dos canales a la vez ¡Joder! Estaba jugando con el Tito Arcano Y ahora está... Y ahora no sé si estará por aquí Está toda, macho Me dijo que a ver si podía jugar Pero... Ahora mismo estábamos con el team completo ¡Complí! Venga, vamos, vamos, vamos Bien Marcos, no me hagas voz Que te reviento ¡Ay! Revendo pelotón ¡Madre mía! ¡Qué rico! ¡Qué bien me lo puedo explicar! ¡Anda! Cuidado, eh Sí, sí, hay un martillo ¡Hay martillaco! ¡No, tío! ¡El bolón! ¿Cómo así? Pilladísimo ¡No, no, Rosalía! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Rosalía, que te vas a la verga! No puedo moverme Tengo que salir de aquí Voy fatal O sea, voy así como que el último Aproximado Y... Terriblemente En la puta mierda A ver esto si me sale Espérate Nunca lo he intentado ¿Pero cómo hacéis esto? ¿Saltando? ¿Así? ¿A la sola vez? Toma ¿Sí? Yo me voy, yo me voy Paso, paso ¡No llego! No me la juego más ¡No has llegado! Tengo que llegar o no pasamos Espérate Pasamos Que sí, hombre ¡Uuuh! Voy a dejar El gilipollas Porque... Ey, no sé quién es el que queda atrás Pero tiene que llegar O palmamos Está Pedro abajo De hecho, creo que vamos a palmar fuertemente No, sí No, sí Ah, pues sí Tiene pinta, ¿eh? Ya, ya ¿Se lo oye en Discord, no? ¿Se lo oye? ¿No se me oye en Discord? ¿A Reclun no se le escucha? En Discord no Ah, pues no Yo tampoco Yo pensaba que era por alguna movida en concreto ¿What? Hemos palmado, ¿verdad? Sí ¿Y ahora me oís? No Salid, salid Que hemos triunfado Somos buenísimos Ay, Dios mío Venga, vamos, vamos ¿Mato, si quiere empezar? Eso digo yo ¿En la vida? Le cuesta un poquito Se ha quedado buena tarde Sí Se ha quedado buena tarde, chicos Está soleado Vale, el lado derecho Vale Derecha, derecha Derecha Derecha, derecha No es mucho más rápido, pero bueno Aceptable Apartaos, perracos Joder, menudo body Igual, body del infierno Terribilísimo Vamos, vamos, vamos Por aquí Vamos, que te adelanto, Pedro Es derecha, ¿eh? Derecha, derecha Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos Uy, casi le tiro Al de los puños Soy mala onda Me va a coger manía Venga, aquí estamos Vamos, vamos, vamos Se cayó Se cayó ¿Posición? A la primera posición Al de los primeros Primerísimos Primerísimos Primerísimo Ahí está Eso es la salida En la meta Digo yo Correr Todos Vamos 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 Para tu casa Ya puesto Le denunciamos Por todo Saltos de conejo Volar Está quieto Pero le he visto Conejo y volar Está haciendo Trampas Lo está haciendo Todo a la vez Volar Se llama Johnny Michi Nombre ofensivo Así es como le llamaba yo a mi gato Ofensivísimo Yo al mío también El Michifu Qué fatal Los selváticos Está Fran Está Fran de la jungla Por ahí Aquí nos hace Pedro El carrito 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 Vale, a ver Se puede ir por la izquierda Por la derecha Del todo Vale Y al final Del todo Que tenemos Tenemos un Los random De lado a lado Casi que prefiero Pasar por un lado Sí Yo creo que sí Seguro Menos rápido Vamos a pasar por el Vale Vamos a pasar por el mismo lado Bueno El buen body Nunca falla No Que no sea una falla Vale Para el último Vale No Madre mía Tremendo Terrible Tremendo nivelón Venga Vamos a intentarlo Una sola vez Oh tío Llega Rosalía Ojo Pues he llegado de una Vamos Pedro Let's go Ahí Vamos Llevo Ahí estamos Cuidado Puedes ir saltando De dos en dos Reclus Sí Sí Lo pasa que hay veces Que aseguro Cuidado Cuidado con Con Marcos Ahí está Pero feliz Total Eso tendría que valer Más puntos Cabrones Cabrones Sí Sí Va a valer más puntos Sí Estaría bien Ah toma Adiós Lo estoy viendo caer A ver Hay alguno parado No Están todos moviéndose Tristísimo Uy este La skin me parece ofensiva Vamos a denunciarle Los denunciadores Mira el que estaba antes parado Ahora se está moviendo El Johnny Michi Está por aquí Está 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 en movimiento Sí Le denunciamos por trampa Denunciarle por Venga va Está volviendo al principio Nos van a Nos van a Banear aquí Los juegos Antideportivo Denunciarse Antideportivo Está yendo para Antideportivo Antideportivo Ya está Ya está No hay nada más que decir No hay más preguntas Señoría Antideportivo Se está haciendo esperar Sí Se espera terrible Nos hace esperar Y nos enfriamos Eso es Vamos Johnny Michi Johnny Michi Ay el Michi Terrible Ángelo yo creo que se ha enfadado Angelito ¿Te has enfadado? Se ha enfadado Angelito Posible que se haya enfadado Mira que hemos jugado por él Sí Al Duke Game Pero Este Angelito Pero tío Yo lo que no entiendo Es por qué ¿Por qué? Invítame Invítame ahora O sea Tiene que ser En un segundo Claro Es que si estamos en partida Hay que ganar dos puntos Tío Claro tío Pues ya acabamos Espera un segundo Pedro Si aquí matamos a la peña No spawn O sea Si no llegan a la meta Caen directos F Podemos fuñigar a la peña Al final A ver A ver A ver Eso Os lo dejo a los pros Os lo dejo a los pros Vosotros centrados En llegar a la meta Yo me voy para la meta Pedro Vamos a fuñigar a la peña Estos dos que lleguen a la meta Y nosotros fuñigamos Estos dos Para asegurarnos la posición En la tabla Estos dos Estos dos Qué feo Uy Pues casi me pilla la lava Viendo que vamos Los últimos Pues podría Sí De hecho No me ha pillado la lava Pues de Milagrinchi Vamos 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 A ver Tú papá Qué bonito Que te caes Vale Pedro Voy detrás de ti Aquí arriba Pedro Aquí La movida esta Aquí Aquí No sé No sé si aquí o en el final De todo Me he caído No reclutí Me he caído Tío Tienes que entrar como sea Por un lado Por un lado Por un lado Marcos No pases por el centro No pases por el centro Te van a tirar Mierda Vamos Adiós Ah te vas a quedar a matar Marco Yo los observo Yo los observo Hacer la matanza Pensando Digo bueno O sea Sí sí Yo les observo aquí Y si mueren todos Adiós Pedro Te clasificamos Ah Otro fuera Ay se nos ha escapado uno Ay no Se ha caído Sí Buenísimo Marcos Le tiras Uff Cuidado que viene uno verde Por ahí No Se murió Se murió Le ha pasado lo mismo que a mí Ay Dios mío Solo queda el aguacate Sí Adiós Sí No queda uno ahí Está Marcos con uno Suicídate con él Suicídate con él Si hace falta Agárrale Agárrale Que no se jabe Corre 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 A tomar Todos eliminados Chaval No ha pasado nadie No tío Tenía que haberme ido Se Perfecto Un perfecto Y ahora ¿Qué ocurre? Me tenía que haber ido Pues nada Que no gana nadie Nos echan Directamente fuera Joder Pero vete con tiempo Es que quería ver si Marcos le mataba Y si no matarle yo No, pero yo no estaba agarrando lo justo Para que no le diera tiempo Ni a subir Ay, fallo mío Fallo mío, chicos Ha molado la matanza, eh Ha molado Pena, chicos Qué pena Ha molado la matanza Igualmente Venga, chicos Que vuelven a repetir Cuando lleguemos al final Le denunciamos todos a reclo Estoy por aquí Ay, reclo Qué lástima Te íbamos a denunciar todos por inactividad Qué perracos, eh Habíamos que denunciamos Denunciado, denunciado Qué perracos son Que no se mueve el tío perro Ha estado rápido, hombre Velochita Qué cabrones Vale, no hay plataformas O sea Es verdad Hay que ir por debajo Creo que es la primera vez Que veo esto así Por debajo o por arriba Ah, bueno, sí Ojo Silva, Luis Papasito Vamos, vamos ¡Vamos! Vale Vale Vamos Qué rico el body Yo de momento No he comido body Pero muy claro Yo un poquito, sí Me he hecho un poquito Lo de la movida esa No, no, no Es como una croqueta, Rosalía Oh Vallo de cálculo Oh, ir por arriba, eh Creo que es Por abajo de una, eh Yo voy a ir por arriba A ver si me sale Ay, qué bueno Este No, me han tirado Con el body Los perracos Vale No, me hagas body Loca, amigo Que te reviento Ay, qué mal me ha dado el martillo Vamos, Pedro, vamos No dejes que se entre antes que tú Pedro Ay, qué perra Ahí estamos De fray No sé qué se llama Vale ¿Hemos entrado todos ya? Sí Putos amos Yo estoy mirando a ver si hay alguno parado Yo igual, tío Tiempo de denuncia Vamos a la que te crió Nada, quedan estos dos Este es muy malo Le he dicho Por manco Venga, vamos de allá Cuidado, eh Ahí está Escaladora repetimos Sí Un equipo de uno Se ha quedado ¿De uno? Ese que está ahí abajo solo Puede ser No, no Habría que contar A ver si somos parte Sí Eso es un equipo Madre mía Te cuesta cargar a esto, eh Un poquito, la verdad Joder Vamos, vamos Voy a intentar hacerlo del lateral A ver si me sale Lo del lateral Sí, pasar por el... Por la movilidad Esto, pasas así ¡Opale! Pues he pasado Sí ¡Opale! Con el dorito, ¿no? ¿Tienes pasas por el dorito? ¡Ah! Vale Ojo, cuidado Cuidado No, tío, no Los putos globos Ya, los globos Es que son asesinísimos Sí Son asquerosos Vale, perfecto Vamos, vamos, vamos Vale, Pedro Te sigo Bien Ahí De buen sitio Yo os estoy siguiendo a los dos ¡Corre, Pedro! ¡Oh! ¡Joder! Tropiezos de la vida, macho ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Que nos agarra el pastelito! ¡Oh! Pedro se cayó con el pastel Pedro se cayó con el pastel Bien, bien, Pedro ¿Qué cojones? ¿Pero qué es esto? ¿Qué 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 es esto? ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿El qué? ¿El qué? Yo no he visto nada Ah, va lento, sí ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Eso qué es? ¿Pero por qué? No lo entiendo Pero es que va lentísimo Sí, va lento, sí Y es como casi menos recorrido, ¿no? Lento no Sí ¿What? Yo creo que eran gafas, ¿eh? Yo creo que eran gafas Lo estábamos viendo nosotros Nada más ¡Por el tubo! ¡Que empece esta buja! ¡Que esta buja! ¡Ah! ¡Me cagas! ¡Joder! O sea, aquí hay que ir por el tubo sí o sí O sea, que tienen ventaja, ¿no? Los de Xbox Tú de Playstation Tú no has visto nada raro, ¿no? No, no Claro, claro Vamos para... Pongámonos serios Si hubieras entrado a alguno Y será cabrón Ahora echando la culpa a los demás, ¿eh? Si hubieras entrado a alguno, la culpa Pero claro, Reckluse cayó, ¿eh? Claro La culpa es mía, siempre ¿Quién mató a Kennedy? ¡Ay, no podemos matar al final del tiempo! No, no están las movidas esas Se puede matar, pero un poco más, yo creo Sí Un poquito, pero... Se puede intentar, se puede intentar Bien Ay, que me tropiezo Vale, perfecto Ups Arriba directo Como un abuso Sí Yo voy por detrás Ahí yo voy a ir Oh, me ha salido mal El saltito Aquí vamos a poder matar un poco Pero no demasiado, ¿eh? No creas que podremos matar demasiado aquí No, me tiró Mierda ¿Qué fue? La culpa de Reckluse, entonces No, pero estoy vivo Estoy vivo, tranquilidad Tranquilidad ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Llego a la morir ¡Ay! ¡Pero, tío! No me lo puedo... ¡Ay, me lo funo! ¡Ay, me lo funo! ¿Qué dices, me? ¿Qué dices, hombre? Un poquito, ahí, patete Ha entrado uno ya, ¿eh? ¡Ah, mierda! Ha entrado por el... Por el... Sí ¿Me la traigo, esto? Un poquito, por favor Es que agárame por la espalda ¡Eh, qué licua! ¡Opa! ¡Ay! ¡Me voy! Estoy aquí, estoy aquí para dar apoyo, moral Ya estoy... Ya he volvido Vamos El nivel de la gente es lamentable Entremos, chicos ¡Entremos! Entramos, entramos, entramos Entramos, entramos, entramos Sí, sí, sí Vamos, 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 vamos ¡Uh! 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 ¡Ah, que escopas a los dos primeros! Vale ¡Ah, amigo! ¡Ah, miwis! Claro Da igual, ¿sabes? Ya ha pasado uno Sí Cuatro Por lo tanto, ya ha pasado uno Ahí está El patito, ¿cómo se lo piensa el patieto? Es horrible, ¿eh? Yo de cabeza, legal Sí No, no, ya no Se va a ir, pero porque... Está teniendo mucha porra Sí ¡Uh! Ha tenido suerte, casi Sí, sí, sí Vale, vale Es mal que Pedro ha puesto que entremos, ¿sí no? Sí Vamos para el pozo Bueno Vamos a ver qué toca de final O sea, el recorrido siempre es... Hacia derecha ¡Oh! A la verga A tomar por culo A tomar por culo No sé Yo creo que es bug de... Ya, ya, ya Bug de Fall Guys Lo mismo nos han denunciado como diciendo Cuidado con los hardcore estos, ¿eh? Ya, vaya tela Cuidado con los hardcore Encores Encima yo solamente voy a cochar ya un par de partiditas más y... Sí Encima me toca hoy trabajar de noche, chicos Estoy... Es verdad Que estás de nocturnidades Esta semana estoy de nochecitas Sí Yo me voy a echar un par también Y os digo hasta luego, Lucas Cici Bueno, si te sientes solo, me puedes llamar, ¿eh? Yo te hago compañía Claro ¿No me estás de noches o qué? Yo siempre curro de noche, ya sabes Madre mía Pero siempre, siempre Yo pensaba que tú... Yo pensaba que tú alternabas también, como yo Que eran... No, no, no roto, tío Yo todo... No, tío, bodyblock asqueroso Sí, es asqueroso, sí ¿Llevo? Sí ¡Holi! ¡Holi, sí, tío! Qué puto asco de... Voy aquí con Clank ¡Ojo! No he llegado, ¿no? No, no he llegado Madre mía ¿A dónde vas, amigo? A este le voy a tirar Que te vas para abajo ¡No! Qué hostia Qué guarro soy, tío Héctor ya, jugar normal no le sirve Él tiene que jugar... No le vale, ¿no? ¡Ojo! Que me acabo de sacar la tula, ¿eh? Y no me funciona el botón de lanzarme Te he visto colarte, Héctor Sí, no me ha funcionado el botón de... Es que no me ha funcionado el botón de... A ver... Esto saltas así, ¿no? Y ya está ¡Salta, Rosalía! Me cago en tu vida Me cago en tu vida Pero de... Pero de... ¡Uf! Qué puto asco, de verdad De... Vamos para intro Es que estoy a tomar por culo, ¿eh? O sea, es que estoy a tomar por culo Estoy guardando como el que... Como el que más... Pero estoy failiando O sea... Estoy failiando Para arriba Rosalía Denunciar Denunciar Me parece ofensivo Chicos, que me dejáis Bajo comportamiento Actividad antideportiva Actividad antideportiva, sí Quería matar un poco Sí, pero yo en esta ronda En esta ronda Lo de volar Y antigravedad Denunciado Tramposo, tramposo Volando, güey Daba saltos de conejo Era un canteo O sea, tú veías Llegaba en las finales O sea, las rondas O sea, de repente veías a uno Que salía así para arriba volando Y de repente llegaba hasta el final Así de una Y dices tú, ¿cómo? Joder Pero eso qué gracia tiene Eran como son Goku Pues que ganaban Ganaban coronas Y no podían comprar skins Desde que lo pilló Epic Ya no había Y desde que lo pilló Epic Se acabó Se quitó ya Un poco antes de que lo pillara Epic O sea, que en cuanto salió La segunda temporada Ya se fulminaron A todos los hackers Y la tercera O sea, la tercera Volvieron un par de días Pero les pillaron Ni siquiera Te baneaban Te baneaban de por vida Y ya La cuenta Entonces no La gente ya no No se la quería jugar No, no se la quería jugar Claro Porque al principio Nada, les baneaban Pues eso Un minutitos Sin amigos Y a volver Y luego ya volvían otra vez A hacer las travesuras Pensaban Pero en realidad No pensaban, ¿no? Eso es Pues Pues esto Básicamente Ojo Tremendo body Sí Yo estoy comiendo body Como una auténtica bestia Vamos, vamos, vamos Me he equivocado de lado He elegido el lado malo Sí No ruedes No ruedes Creo que el bueno Es el de la izquierda Sí, era el de la izquierda Comí al de la derecha A la derecha Y he comido Terrible mierda Terrible mojón Oh, me he caído ahí Muy tontamente Al pollo este se va a caer Porque le voy a agarrar ¡Ah! Ahí está, amigo Al puntito de la tira Es que va lentísimo Lentísimo el palo Yo también he agarrado a uno Me va a coger manía, ¿eh? ¡Ay! Sí que va Sí que va lento el palo, ¿eh? Sí Me han agarrado Terriblemente fuerte No me la juego Me meto por aquí No me lo creo No me lo creo ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! No, no ha llegado No ha llegado, ¿no? Dos rondas y ya A la mina ¿Qué está ocurriendo, Héctor? Estoy frío Frío Caliente, caliente como una cuada puente Caliente como perlilla Madre mía Venga, va La puta mierda esta Me cago en todo lo que se me da A los puños Apartad, cabrones Vale, compreñado, ¿eh? Viendo la cabeza hasta adelante Se hace el velociraptor Sí, sí No, hombre, no, no hagas eso, Rosalía No te agarres ahí, hombre No te hagas A todos Vamos, 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 vamos ¡Pedro! Me cago en el bodyblock de Pedro ¡No! Buah, tío Los bodies son terribles Acabo de tirar un cocodrilo Reco, 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 reco ¡Curre! ¡Curre! Vale 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 Ah, solo mira, pasa A los tres Bueno, aún así mejor que aseguremos Sí, sí A ver, ¿alguno paradito por ahí? El cocodrilo, mira, el cocodrilo que se llama Nicone Ese mismo ahora mismo se está cagando De mi padre De mi madre Porque le has hecho un body, ¿no? Le he pegado un agarrón y le ha mandado Una plataforma a la china Ah Y así me vuelve a empezar desde abajo Al final del todo Iba ya Iba Buscándonos enemigos para la final Muy bien, Héctor, muy bien Uuuuuh No te has dado cuenta Sí, sí Así lo va Sí Eres tu reco Sí A ver, eso es verdad Adiós, Nicone Usted fue a la verga Lo siento, Nicone Soy el cocodrilo sacamuelas original Venga, va Salimos atrás Y salen cuatro, pero mucho más adelante Sí Hicimos más adelante Eso es injusto en este juego Todo el tongo Y sobre todo cuando estamos pocos ¿Sabes? Tendríamos que salir todos a la misma altura Claro Sí Yo estoy aquí con Pedro Ups Bueno, me sirve Vamos Nada Lo hemos hecho bastante bien Ups Que salto más raro Vale, bien Está saliendo todo bastante bien Sí Mierda Salto de terrible Vale, llegó primerísimo Llega, llega ahí Cuidado, eh No Qué hostia Tengo planchas ahí Haces una plancha Antes de llegar a la siguiente Haces una plancha Y así llegas antes a la siguiente ¿Sabes cómo te digo, Marco? ¿Sabes cómo te digo, Marco? Sí, pero no me gusta El medio, ese no Oh, qué mal Qué mal, qué mal Vamos, vamos, vamos Ah, estamos dentro Plancha ahí Plancha de izquierdas Plancha de izquierdas No, tío ¿Qué? Plancha ya como para llegar hasta el final del todo O sea, hago así Ahí Y ahora planchas al final Ah, amigo Es verdad, es verdad Si te hubiera subido a la plataforma esa Ah, ya que maldad Estamos in 12 y en última fila ¿Cómo, cómo? Sí, que estaba en última fila Pedro conmigo Y has hecho Ah, primero y segundo Y estaba en última fila O a eso te refieres, Pedro Sí, sí Estábamos los dos atrás Ojo, coño Pedro, le he visto más Pedro me ha quitado las pelotinas ¿Sabes? Lo he visto por la izquierda Y iba toda hostia, tío Es que Pedro no veas, eh Coge el rebufo Pedro juega Más pa Que se os va la olla, ¿sabes? Ya ves Pero Cada día intento hacer movidas Que veo por ahí Yo hago lo de lanzarme rápido Eso es lo que hay que hacer Dice Somos 12 y nos pone en última fila Sin sentido Sí, sí Claro O sea, si somos 12 Lo suyo es que nos ponga Todos en la misma línea ¿Sabes? O sea, más en el centro O más a la derecha Pero en la misma línea O sea, es que te coloca uno alante Otro en el medio Otro atrás Así porque he perdido los mismos huevos Un poco absurdo, la verdad No, pero pensarlo Eso sería lo lógico Y el juego no va a hacer lo lógico Si veis que alguno va primero Lo hay dos alante O sea, que uno Le agarre al que va primero O al que va segundo ¿Sabes? Vale Al que vaya primero A pillar la corona Me refiero O sea, antes de intentar Todos ir a por la corona ¿Sabes? Vale En las plataformas que hay rojas Que hay arriba del todo La primera que hay O sea, si vamos por el lado derecho La primera de la izquierda Saltad sobre ella Que os impulsa hacia delante ¿De acuerdo? Vale En la que está más a la izquierda Hijo de puta Están agarrando esto Sí, a mí me ha agarrado también El perraco Vale, vale Yo lo voy a agarrar Oh, yo me he chocado Espérate, espérate Vale, bien, bien, bien He agarrado a uno He agarrado a uno Vamos, Pedro Agarra ahí, Héctor Agárralo Le voy a intentar agarrar al búho Pero no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Primero, primero Primero, primero Vale Vale, son malísimos Sí Oh, no No Vale, vale, vale Ya está Pedro Sí Bien ¿Lo ha cogido él? Sí, sí, sí Ah, sí, sí ¿Lo has cogido tú, no, Marcos? Ole, ole Estaban del otro lado Para Estaban del otro lado Sí Y he visto al búho ahí muy metido, ¿sabes? Unicordio Sí, espérate No suben ni dos metros Lo para que el otro Luego me ha tropezado la rosalía Me ha hecho un bailecito ahí de Sambito Buen carrileo, Pedro Sí, señor Ya te digo ¿Cuál es el primer traje dorado? La bruja, ¿no? La bruja dorada Sí Primero en la faldita De bruja dorada Y luego la parte de arriba Vamos, la cabeza Nos quemaba mucha ilusión esa skin, la verdad Pero bueno Seguramente en Halloween Como este año Pues eso Volverá otra vez la bruja y demás Para que la puedas pillar No sé si valdrá Porque creo que antes valía coronas Bueno, no sé si la dieron por culos o por coronas No estoy muy seguro La darán por dinero real, seguro Como los de Godzilla, mira Tenías que pagar Si no Si todas las skins que antes eran por coronas Ahora son De Pay to win Ya Pay to win Ay, que le hago body a Pedro Uy, yo no me he comido un body vuestro también De puto milagro Ya Vale, Pedro Ups El Pedro como apura, ¿eh? Ya te digo Ojo Pedro Te robé la primera Y ahí entra Marcos Ahí está Marcos, en el ventilador al final Es mejor que no saltes Bueno, no sé O sea, si te apañas bien saltando o bien Pero si te dejas caer Yo creo Más que saltando Si te dejas caer Solamente dejarte caer O sea, sin pulsar ningún botón Solamente la tecla de hacia adelante Te dejas caer por el ventilador Eso sí Si no lo pillas de frente Te vas a la Simplemente mantienes avanzar Y Lo digo porque El otro día de troll me decía Joder, yo no sé cómo lo haces para Para no Porque muchas veces saltando Como que te desbalancea el personaje Y se te va un poco para el lado Uy, pierda Pierda Pues si tú te dejas caer Como caes hasta abajo del todo del ventilador O sea, lo llegas a tocar Ah, claro Un pulso de la hostia para arriba Y llegas de unas siempre Te da más potencia Eso sí Te quedes corto, ¿sabes? Aunque bueno, no es mucha la diferencia Ya Yo antes saltaba Ahora intento dejarme caer Ya Para mí es más sencillo sin saltar Pero vamos Si vosotros me están saltando Mira, Pedro, de hecho, creo que salta Porque por lo que he visto Él le ha saltado Ah El rascad de los fangos Me han puesto ahí, Pedro ¿Qué es eso, Pedro? ¿Son dos emotes? Ojo, cuidado, ¿eh? Podemos fuñigar a la peña No Me conformo con llevar Te acuerdas Acuérdate del tip Que te mandé el otro día Reclu Agarrando Te situas donde la Donde la flechita que hay Donde la Sí Te pones donde la flechita que hay ¿Vale? En el piquito de la Y no pulso nada Solamente extiendo los brazos Vale Vale, vale Voy a intentarlo, a ver A mí me salió ayer O sea, lo vi ayer y me salió Sin saltar ni hostias, ¿no? Sin saltar ni nada Simplemente Extiende los brazos Donde la flechita ¿Ves esta flechita que hay aquí? Sí Sí, sí Justo en la puntita ¡Ay, la puntita! Mierda Ahí estoy Vamos a ver si me sale No No me salió Vaya A mí tampoco me ha pegado fuerte Ahí estoy Ahí estoy Hostia Oh, qué bueno, tío Un pedazo de atajo de la hostia Mira, Héctor Mira Aquí está el que te quería enseñar yo, Héctor Mira Lo que pasa es que no sé si me va a salir, ¿eh? No Es complicado hacerlo, ¿eh? ¿Se va para abajo? No 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 me sale No No me la voy a jugar No me la voy a jugar más Porque si no Otro 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 Joder, que los estáis tirando a todos La Virgen Santísima Otro 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 Me mató Me he llevado a todos esos por delante ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Entro? La meta de una De una Recluse No te entretengas con nada Está Pedro también por ahí, ¿no? Y queda otro más por ahí O sea, quedan Uno, dos Cinco Creo que quedan cinco por ahí Vale, Pedro mata, ¿eh? Le podía haber ayudado a Pedro 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 asesina Uy Ay, se ha caído Es verdad Sí, 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 sí A ver si con un poquito suerte la bruja Se ha caído uno por ahí Otro ha pasado Uy, ese llega, ¿eh? Sí Se llega, sí Vale, vale Vale, solamente va a llegar uno Oh, mierda Vale Han llegado tres Joder Ahí está Vale, perfecto, chicos Bueno Pasamos No está, no está mal No está mal Yo me he fuñegado ahí unos cuantos abajo ¿Sí? No, para su casa Yo empecé a ver el iconito este de... El sonidito de muerte Pues hemos pasado cuatro teams, ¿eh? Sí Los cuatro han llegado... Han conseguido llegar cuatro Pero falta una prueba, yo creo, ¿eh? Yo creo que... De hecho, una o dos Una y luego la final Una y final Pueden ser dos y final, ¿eh? Si solo elimina tres ¡Ojo! ¡Bueno! Venga, vamos Hostia, muerte y destrucción Hasta el final, chicos Vamos a ver Vale, plataforma A ver qué hay arriba Matillo, como siempre Bolitas Ahí se puede matar, ahí se puede matar también Bolitas A boleta Ahí se puede matar también Algo se puede hacer ¡Ojo! ¡Uuuh! Ese lobito se ha caído para abajo, ¿eh? Sí Anda ¡Apartaos, perracos! Voy por la lava en el culillo ¡A prisa, a prisa! Pero en el culillo En el culillo A ver Yo el truco ese de momento no me arriesgo El martillo ¡Oh, Marcos! Yo la colaba pegado Pero Ya ¿Entro? Sí, sí, que solo pasando Pedrillo nos encarga de fuñigar aquí a Peña Venga, va Me quedo aquí, por si se os cuela alguno Estoy en la meta, ¿eh? Estoy escondido detrás de las bolitas Aquí nadie me ve ¡Ojo! ¡Ahí va! Me ha metido la bola Pero me ha metido la meta, digo Me ha metido Me ha metido a la meta Sí, 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 sí Tongo a ri ¿Necesito ayuda con este? Nada, dice Pedro que pase Vale Sí Bueno, pero pasamos a la final Controlaísimo Mira este cómo se va a caer Terrible hostia Arashi na kumo No, no kumo Ahora sí Cómo cortan los japoneses el jamón No es antiguo el chiste que va Tiene más años Vamos La montaña que se le va la olla Si salga al lado de la bruja en la salida Que no la suelte O sea, es decir Toquecito Agarro Suelto Agarro Suelto Agarro Suelto No la mantenéis el agarre Porque si no sale hacia delante despedida y demás ¿La agarro yo? Venga, va Haremos el intento, va Agarroncito Suelto Agarroncito Suelto Pero primero correr un poquito hacia delante Para poder pillarla bien Es buena, eh, la bruja Se me ha escapado Tranquilo, tranquilo Vamos, Pedro y yo Adelante Bien, Pedro Ahí, ahí, ahí Están yendo para arriba Hay ventaja, eh Sí Cuidado que va la bruja Va la bruja Agárrala, agárrala Ya está, ya está Ahí está Putos amos Una polla Dirán, madre mía esto, chaval Qué agresivos La agresividad, güey Somos un team Hombre No Con tutísimos amos Imposible Ya ves Pa' casa Pa' casa Sita Sita I am the storm that is approaching The fire of peace Black clouds in high isolation I am reclamin' I am reclamer of my day Born in flames I have been blessed My family crashed in I am the storm that I am A I am and Am Uwantoo